Un grupo de mujeres militantes del Partido Revolucionario Institucional de Candelaria Lozicha denunciaron al gobierno de Felipe Calderón y Nojosa por condicionar el programa federal de oportunidades con el objetivo de que éstas emitan su voto a favor del Partido Acción Nacional. Las féminas se hicieron presentes durante la conferencia del coordinador de los diputados federales, Francisco Rojas Gutiérrez, en donde este grupo tomó el micrófono para solicitar la intervención del diputado federal Héctor Pablo Ramírez Puga. Lo anterior con el objetivo de evitar que los recursos públicos con este programa sean utilizados para fines políticos. Flor de María Mijangos Aragón comentó que los responsables del programa federal oportunidades recorren las poblaciones de la zona de Lozicha amenazando a los beneficiarios a retirarles los apoyos si votan por otro partido que no sea el de Acción Nacional. Ante esta situación las mujeres fueron atendidas por la militancia periodista con el objetivo de demandar esta situación. Con imágenes e información de Noom Villavicencio reportó para Realidad, Roberto Vázquez.